¡Eh! ¡Hey, what's up guys! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡La Oye provisional! No hay nada más excitante que ver un regreso de una superestrella, y más cuando esa superestrella es alguien grandioso y no ha aparecido un largo tiempo en televisión y los fans se mueren por verle. Pero en este top no sólo hablaré de las superestrellas esperadas para hacer un regreso a WWE, también están luchadores que seguramente regresarán el año que viene debido a una lesión de este año, algo como Seth Rollins que regresó en mayo del año pasado después de una inactividad de 6 meses. Aun así, eso no quita que también haya superestrellas que pueden regresar después de años al ring de la WWE, y eso mismo veremos hoy en los top 7 regresos que vamos a esperar en 2018. No olvides reventar el botón de likes, suscribirte al canal y activar la camarita de las notificaciones. Número 7 The Revival The Revival consiguió ser un equipo bastante destacado en la división de parejas de NXT, siendo dos veces campeones en pareja. Después de un total de 326 días de reinado, debutaron en el roster principal el raro expuesto a WrestleMania, empezando un juego con el New Day. Desafortunadamente este feudo se terminó y a qué edad sufrirá una factura de mandíbula. Aun así, volvieron a la acción ocho semanas después, empezando un juego con los Hardy Boys. Esta vez, Scott sufrió una lesión en su bíceps, provocando que este se fuera a televisión cinco meses, y el regreso de este tag team se espera para el 2018. Se rumorea que volverán a NXT, ya que en el roster principal no es que hayan sido del todo bien aceptados, pero otros rumores indican que se quedarán en RAW. Pero bueno, eso sí, podemos decir que casi seguro este equipo regresará al siguiente año. Número 6, Big Cash. Enzo More y Big Cash eran una de las mejores promesas de NXT. Del roster de deuda en el roster principal, el raro expuesto a WrestleMania 32, pensamos que una exitosa victoria por los campeonatos en pareja tendrían pronto. Y sí, pronto los cojones. Igual que mi pronto, ¿no? Que digo, bueno, subiré la parte 2 pronto, y pasan como cinco meses, ¿no? Bueno, pero bueno, que al final este equipo no consiguió nada. Y el 19 de junio, Big Cash hizo un cambio a Rudo, revelando que él fue el que atacó misteriosamente a Enzo, y que básicamente está hasta los cojones de él. Desafortunadamente, el raro después de SummerSlam, Big Cash se lesionó la rodilla, y las radiografías determinaron que estaría ausente por lo menos nueve meses. Todavía no se sabe qué tiene W pensado con Big Cash, si seguir con su feudo con Enzo More, o quizá que aún cambia Face y que vuelvan a ser pareja. También se especula que podría ir a SmackDown donde su novia Carmela. Aún así, lo que no cabe duda es que en 2018 podremos esperar un regreso del Big Cash. Número 5, Brie Bella. Brie Bella se alejó del cuadrilátero después de WrestleMania 32, en un adiós frente a 100.000 personas. Después de ello, meses después, estuvo embarazada. En mayo de este año, nació su primer hijo, y Brie Bella se convirtió madre. Y bueno, parecía que Brie estaría totalmente alejado de la lucha libre, pero no ha descartado la posibilidad de regresar en 2018. Brie Bella ha mencionado que dentro de poco empezará a entrenar, y dije que en 2018 haría un posible retorno. Así que no será sorprender ver a Brie en Brie Mode el siguiente año. Número 4, Chris Jericho. Chris Jericho es simplemente una de las máximas estrellas de la WWE. Su alidad en el micrófono, junto con su facilidad para improvisar momentos difíciles y movimientos en el ring, lo convierten en una de las cosas más entretenidas de Raw. El 2 de mayo de este año, después de perder su campeonato estadounidense ante Kevin Owens y recibir una paliza increíble, Jericho se tomó un descanso para elegir a su banda Foxy. Y es normal que ahora Jericho quiera centrarse en su banda. Y si, hace dos meses, el 25 de julio, regresó, pero solo fue para un combate estelar en SmackDown. Simplemente fue un regreso para un combate. Pero a lo que voy es a un regreso donde esté un tiempo considerable en ring. Tampoco digo tres años, pero digo yo que sé, seis meses o así. Su banda Foxy lanzará nuevo álbum en octubre, y probablemente estará de gira hasta el final de año. Y la mejor forma para promocionar su álbum sería regresando en el Real Rumble. Aparte que Jericho no tiene ninguna lesión y está totalmente sano, por lo que podremos esperar un regreso Jericho al ring el próximo año. Número 3, Kurt Angle. Es verdad, it's true, it's damn true. Sí, joder vaya vaya inglés, ¿no? Que sí, que Kurt Angle regresó al doble, el RAW después de la escena 33, como el nuevo gerente general de RAW, después de encabezar el salón de la fama. Pero aún así estoy hablando de un regreso al ring, es decir, que Kurt Angle luche de nuevo. Angle todavía está en puras físicas, y Vince McMahon se quiere asegurar de que esté perfecto. Y no es mentira que Kurt Angle está más que con ganas de volver a luchar en un ring de la WWE, pero los médicos le tienen que dar el alta, y probablemente para finales de este año se lo darán. Y es más que posible que a comienzos del siguiente año, Kurt Angle vuelva a televisión como luchador, y lo más importante de todo, que empiece un juego para la Semea 34. La Semea 34 es el escenario perfecto para Angle, y WWE lo sabe. Kurt Angle dijo que le interesaría luchar ante Seth Rollins o EA Styles, pero lo más importante ha sido ante Triple H. Así que simplemente imaginaros la lucha que nos pueden ofrecer estos dos en el evento más grande del año, simplemente espectacular. 2. Daniel Bryan Daniel Bryan es sin duda uno de los mayores underdogs que ha habido en la WWE. Su triunfo en la Semea 30 es el perfecto ejemplo de superación, de nunca rendirse. Y parecía que después de su exitoso logro, Bryan tendría un reinado importante. Desafortunadamente, debido a las lesiones, lo tuvo que dejar vacante. Regresó el siguiente año y ganó el Camionato Intercontinental en la Semea 31, pero aún así, como el año pasado, lo tuvo que dejar vacante. Y ya, pues el año pasado, en febrero, Daniel Bryan anunció su retiro de la lucha libre. Miles de fans sentimos como un vacío grande. Y es verdad que regresó el 19 de julio como gerente general de SmackDown, pero a lo que me refiero es un regreso luchando. Daniel Bryan ha declarado innumerables veces su deseo de volver a luchar, pero para eso tendría que hablar con los médicos de la WWE y negociar de su contrato con Vince McMahon. Daniel Bryan si quiere puede irse a New Japan Pro Wrestling o Ring of Honor a luchar. Aún así, si WWE quiere mantenerlo, tiene que darle permiso para luchar. Daniel Bryan ya está un poco cansado de ser el gerente general de SmackDown. Se ha notado que ha aparecido menos veces en televisión y lo que realmente quiere es luchar, por lo que quizá a WWE le dé permiso a luchar y seguramente lo veamos el siguiente año de vuelta en acción. Y al igual que Kurt Angle, teniendo un feudo para un combate en WrestleMania 34. Y número 1, CM Punk. CM Punk, sin lugar a duda, marcó un legado en la WWE. Su paso por la WWE en 2011-2012 fue la mejor y se convirtió en una de las mejores figuras de la lucha libre. Desde su salida se ha notado un gran vacío en la WWE y no es de esperar, ya que los fans en múltiples ocasiones han gritado el nombre de Punk en eventos en vivo. Después de su derrota en septiembre del año pasado ante Mickey Gall en apenas dos minutos, se ha especulado una segunda lucha en UFC. Pero esto es muy improbable, es muy poco realista viendo el estado de Punk. Y CM Punk es una persona que hace las cosas el solo y que nunca se puede saber qué es lo próximo que hará. Según el propio Dave Meltzer, da igual lo que la gente diga, que WWE quiere a Punk de vuelta. Y eso es totalmente verdad, ya que la vuelta de Punk a WWE generaría muchísimos ingresos y subirían los ratings radicalmente. Podemos decir que este es el riesgo menos probable comparado con las superestrellas de este top, pero también es el más esperado de todos. Y eso sí, WWE puede encontrar una solución amigable con Punk después de 4 años sin verse las caras, ya que está más que claro que ellos quieren a Punk. Y podría ser epiquísimo que suene la canción de 100 Punk en el número 30 del Royal Rumble del siguiente año. ¡Gracias!